El tema del disfraz es un tema que está muy bueno, porque uno por medio del disfraz puede por ahí expresar cuestiones que en la vida cotidiana no se puede decir, más que nada por principios culturales, sociales, por algunas cuestiones más de índole restrictivas de la persona, no puede expresarse. Y de este modo sí, como disfrazándose a través de un disfraz uno puede dar cuenta de esto. Y entonces quizás no hace falta algunas otras sustancias o cuestiones que hacen falta en otro tipo de fiesta. Porque acá en realidad ya el disfraz es un modo de desinhibición. De desinhibición, claro. Bueno, justamente, sé lo que quieras ser, ser caperucita, y la tenemos a Blancanieves. O sea, es justamente ponerse en ese lugar que justo dije dos personajes de la niñez, ¿no? Fíjate que los niños usan mucho el tema de los disfraces y así van creciendo. Y esto es necesario para desarrollarse. Y que eso también por ahí ayuda un poco a sentirse con una cierta pertenencia social, ¿no? Porque por ahí son 15 personas haciendo lo mismo. Y bueno, a ese grupo pertenecen y funcionan todos iguales. Eso también desinhibe un poco. Y eso también ayuda por ahí a ciertas personalidades que no se animan a salir a la calle en el diario, pero sí se animan quizás a hacer estas cosas de este otro modo. Tras un antifaz, somos otro, digamos. El tema de la producción de los disfraces es un tema importante. Cómo se meten también adentro del personaje. Es el disfraz y lo que es la fiesta de disfraces. Con todos haciendo el personaje en el que están. Entonces tenés de repente, qué sé yo, un rabino con, qué sé yo. O la señora que preguntaba por qué las adolescentes se disfrutaban de mujer erótica y esas cosas. A ver, yo no me voy a meter mucho en lo que es salud mental, pero sí por ahí decir que quizás hay porciones de la personalidad de una, digamos, de las personas que están como veladas, ¿no? Que están como ahí, ocultas. Que ni siquiera uno por ahí sabe que las tiene. Y bueno, y eligen ese disfraz y después hay que ver también el papel, ¿no? Cómo lo generan. Pero, digamos, yo no iría tanto por el lado de por qué el hijo. Se pone lo curioso. Y no, no quiere decir nada. Simplemente es como cortar por ahí con un estigma social que, digamos, ¿no? Que nos deja en un lugar en el cual debe ser así. Y que por ahí uno tiene ganas, no sé, digo, como hombre de cruzar las piernas. De que ahora se ve cada vez más, ¿no? Sí, sí, sí. Pero desde la época antigua los disfraces servían para esto. Exactamente. Para desestructurar un poco todo esto que está como, ¿no? Es cierto. Muy socialmente estigmatizado de esa manera. El tema de la creatividad, ¿sí? Eso también da lugar a eso. Porque hay gente que está preparándose durante todo el año haciendo los trajes. Yo particularmente supe de una persona que estaba cosiendo lentejuelas, digamos, para llegar a hacer el disfraz que iba a hacer. Y están por ahí meses, año entero haciéndolo. Entonces también tiene que ver con eso, con la creatividad. Y de ahí las producciones que se ven, ¿no? Que son bastante importantes. Está bien, hay gente que se pondrá una peluca. Pero convengamos que la gran mayoría pone una producción importante. Por ejemplo, la equiparábamos a Creamfib, ¿no? Y por ahí otras fiestas de música electrónica. Y entonces, ¿por qué en esta no? Y vuelvo un poco al principio. Ya el disfraz es un mecanismo de desinhibición. Muchas veces las sustancias se consumen justamente para generar esa desinhibición innecesaria, quizás, para afrontar este tipo de fiestas. Y es a mi modo de pensar, ¿eh? Ya el disfraz te está poniendo como una forma de desinhibirte. Y quizás no sea tan necesario consumir otras cosas. Que la gente disfrutaba mucho del trayecto y de ir caminando hasta la fiesta de disfraces. ¿Y cuántos kilómetros son hasta la fiesta? Y, sin embargo, la pasan bien a lo largo de toda la ciudad. Y yo creo que toda la ciudad, ¿sabés qué? Lo importante y lo interesante y lo lindo. Se prende toda la ciudad. Porque vos andás por la calle y todos están con los bocinazos y acompañan. Por más que no vayan a la fiesta de disfraces. Yo creo que toda la ciudad sabe que está la fiesta y, por ende, acompaña. Y es divertido. Y los ves a los nenes en la calle acompañando también. Esto me pasó el año pasado y fue muy divertido. Es cierto. Y se disfruta de la fiesta, pero también afuera de la fiesta es contagio. Por ahí tiene que ver con lo que decía Julián Vuelvo, ¿no? De que si hay algo que sucede fuera de ese lugar, queda afuera. Exacto. Queda afuera solo. Exacto. Gracias.